38, 39, 40 Qué bien, ya me siento fuerte, me siento bien Ya va siendo ya ahora, ya dos semanas Qué fuerte Ok, sí Hola Estefany, solo quería decirte que si... No, eso no. Estefany, quiero decirte si tú no... Me preguntaba si quisieras... Mejor te compre una rosa, sí. Sí, hasta mientras ya voy a pensar qué le digo. Sí, mejor. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cuánto vale de esto? ¿5 centavos? ¿5 centavos? ¿5 centavos? ¡Ay! ¡Ay, muchachos! ¿Y ahora? ¿Será que le digo? Sí, le digo Bueno, yo traje la flor ¡Hijo! ¿Qué? No, no creo Solo son amigos ¿No? Algo están diciendo ¡Mierda! 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 Yo creo que quería vacilarse a Chama y atendido a un novio ¡Buf! Ay, perdón que ya es tarde, pero a mí ya nada ¿Y esa flor? Es para ti En serio, ay, gracias Sí ¡Mierda! 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 ¡Mierda!